Hoy te tengo un vídeo donde te voy a enseñar cómo puedes lograr hacer un texto con un fondo directamente en Canva. Lo que vamos a hacer es lo siguiente yo acá tengo este ejemplo lo voy a cortar un poco y voy a utilizar el fondo la imagen que quiero en este caso tengo acá un dorado vamos acá en elementos vamos a buscar el fondo con textura que queremos utilizar voy a utilizar el mismo que sea dorado vamos a buscar la palabra dorado y voy a buscar acá en fotos puedes aplicarlo con cualquier tipo de fondo en este caso voy a utilizar uno dorado para que veas cómo lo hacemos selecciona la imagen y una vez que tengo por ejemplo la imagen seleccionada un poquito pequeño voy a seleccionar acá en la sección de al lado izquierdo en aplicaciones de Canva y voy a buscar la palabra form frame este que tengo acá y voy a seleccionar este que tengo acá ahora lo que yo voy a hacer es hacer lo siguiente por ejemplo acá yo tengo la imagen directamente ya la subí en el lienzo acá en Canva si no la tienes tú también la puedes subir directamente en esta sección si la tienes en el computador la subes y selecciona acá para subir el archivo yo acá en este caso como yo la copié en el lienzo yo lo que voy a hacer es seleccionar utilizar la imagen que ya tengo seleccionada voy a seleccionar esta opción y acá lo que yo voy a hacer por ejemplo desplazo hacia abajo voy a colocar la palabra por ejemplo por ejemplo voy a colocar mi nombre y escribo el texto y aquí lo que yo voy a hacer es una vez que yo hago esto es seleccionar agregar al diseño fíjate que aquí automáticamente me inscribió el texto tomando como referencia el fondo que yo tenía seleccionado fíjate que así me aparece de esta manera vamos a mover la imagen vamos a eliminarla que no la voy a utilizar por ahora y yo lo que voy a hacer vamos a ampliar para que se vean los cambios puedo hacer algunas configuraciones acá tengo la opción para yo seleccionar la escala de la imagen entonces lo que hace es como ampliarse la imagen dentro del fondo fíjate que hace algunos cambios si yo sigo por ejemplo vamos acá en las opciones de configuración en esta pestaña voy a seleccionar acá puedo cambiar la tipografía yo selecciono esta tipografía y aquí tengo otras opciones que puedo aplicar para el diseño por ejemplo vamos a seleccionar una que sea como cursiva seleccionó acá que tengo acá esta y aquí también puedo marcar la línea que tiene el borde tiene una pequeña línea de color negro puedo también marcar si quiero que sea una derecha a la izquierda ya esto lo voy probando también el espaciado entre las letras y también vamos a poner acá un poquito para que vean los cambios y también este sería el espaciado entre línea y línea por ejemplo acá no tengo un solo texto o sea una sola línea pero si tuviera como un párrafo puedo colocarle un interlineado una vez configurado esto yo voy a seleccionar acá agregar al diseño y fíjate que acá ya se ve diferente aquí no se ve algunas letras porque como la configuración pero ya compartiendo del mismo diseño ya el fondo que teníamos seleccionado anteriormente hice el cambio de tipografía vamos a cambiar un poco le quite el el borde también la tipografía hizo una separación y en el caso que fuera como un párrafo el automáticamente también me iba a hacer la separación bueno espero que este truco te sirva para hacer los textos directamente acá en cama con fondo con textura que les de like al vídeo y que se suscribas al canal nos vemos en el próximo vídeo chao chao